Era sensual Era muy sensual No sé, pero nada sensual Soy menos sexy que un teletubi muerto A mí me rejito un teletubi muerto No veo las teclas, escribí lo que quieras Me apagó la luz el señor Tocó, ¿con qué necesidad? Historia sexualizada ¿Pudín? ¿Dónde? ¡Pudín! Bueno, dale, dice... Bueno, dale a iniciar Te quedó la volvés del Mario a vos encima Tenés que entrar en el ambiente, Lesslie Ya está, estamos ahora con un juego de terror Es hora de... De sufrir ¿Podemos volver a jugar al Mario? No... Soy Lena, estúpido ¿Dónde estás? En mi pieza ¡Mentira! Estás en mi pieza ¡Estás con una silla, analfabeta! ¿Dónde hizo la mesa? ¡Dale! ¡Abrí la puerta, mujer! ¡Dale! ¡Abrí la puerta, mujer! ¡Ah! 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 Casi le agarra un paro cardíaco ¡Eres un estúpido! Bueno, abrilo, a ver qué hace ¿Te puedo abrir? ¡No me digas! A ver, míralo A ver, hace click en la bola esa de abajo ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Te comiste a Glados? ¿Qué ca... mal? A Glados... Es la mamá de Glados Versión caja ¡Sali! ¡Corre! ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no estás apretando el chip? ¡Ya estoy apretando el chip! ¡Corre, mujer! Cerditos No, no están muertos Están durmiendo Para los niños ¿Qué haces? No sé, devuelvo todo porque tengo miedo Entraño Esas son manzanas, ley Son manzanas podridas Son las entrañas de las manzanas Una escoba ¿Qué cara? Están durmiendo ¿Escuchas ruido? Sí, lo escucho No, 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 no Hay ruido Dice trabas ¡Ah! ¿Qué? La gente se divierte estando muerta Bueno, no hicimos gran cosa Solamente nos vinimos a este lugar Y hay ruido Ahora está muy oscuro No veo nada Pero antes no podíamos jugar así Hay ruido, ni... ¡Aaah! 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 Ya no me da todo miedo cuando sale uno atrás del otro ¡No jodan! Es muy... Es impredecible ya ¡Aaah! ¡Mi cuerpo calma! ¡Aaah! ¡Jajaja! Me dio un saltito Otro Me cago bien Está lleno de jams que... ¡Déjame joder! ¡Aaah! ¡Ja! 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 Es que como los había explotado ¡Hala! ¡Ja! 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 ¡Hora de venir y yo cerrada acá! ¡Ja! ¡Oh! Es que eso va a pasar Abri los cajones, a ver qué hay ¿Qué cajones? En el escritorio ¿Tenía cajones? Sí, que los escritorios tienen que ir Este tiene tres Y el escritorio tiene un solo cajón Mejor que es mi pseudo escritorio Te estoy ignorando El espíritu Perdóname por haber hecho esto No te perdono un carajo Fue como muy... No tiene chiste la historia Pero es como que... ¡Fuá, fuá, fuá! ¿Qué juegues? ¿Cómo que juegues? ¿Vos vas a jugar? ¿Vos no te asustás jugando? Menos te vas a asustar cuando juegue yo Que yo me asusto con vos cuando juegue No se callan, me voy a decir Esto no tiene fin ¡Ay, sí tiene! ¡Mirá! Esto no tiene fin Es que siempre que decimos algo Pasa, bolé Dos segundos después ¡Suscríbete al canal!